Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad les voy a hablar sobre una plataforma que se parece a YouTube, que funciona como YouTube ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a subir contenido, a diferencia de YouTube lo que vamos a hacer es que vamos a ganar dinero desde el primer día desde nuestra primera publicación porque la monetización básicamente es automática La plataforma de la que les voy a hablar se llama CoachTV, es una plataforma que funciona exactamente igual que YouTube Es lo mismo que YouTube, nosotros vamos a subir nuestro contenido aquí y ese contenido va a empezar a generar ingresos desde la primera vez que lo vean ¿Por qué? Porque esta plataforma monetiza nuestro contenido apenas lo publiquemos, no tenemos que cumplir requisitos ni nada por el estilo Ustedes publican su video y ese video va a empezar a generar ingresos desde el primer momento en que lo publiquen Si pueden ver por aquí, nosotros les vamos a dar un repaso a lo que sería la página principal donde salen los videos que la gente está subiendo, miren los videos recomendados Ustedes ven aquí que dice que están generando ingresos Aquí pueden ver, este generó un centavo, este un centavo, claro, estos videos probablemente estén recién subidos Miren, este generó un dólar con 18 centavos, este video generó un dólar con 18 centavos Este tiene casi 60 centavos, este tiene un dólar, este video, miren, este video es mío Es de mi cuenta aquí en CoachTV, dice Winner of Money, ¿se dan cuenta? Este video ya lleva 60 centavos básicamente de ganancia, ¿ok? Y así con cada uno de los videos que nosotros veamos aquí, van a ver que todos tienen sus buenos ingresos Estos todos tienen un dólar, claro, estos videos están recién subidos Pero si nosotros vemos videos que tienen ya más tiempo, miren, este video tiene 16 dólares de ganancia Este video tiene 19 dólares, ¿me entienden? Estos que están así en amarillito es porque todavía siguen generando ingresos ¿Qué significa esto? Esta plataforma te monetiza el contenido durante 7 días Después de esos 7 días, todo lo que, o sea, él va a recolectar nada más el dinero que te ganaste durante esos 7 días Después de esos 7 días ya el video no sigue monetizando, no sigue generando ingresos Así que tienen 7 días para generar el ingreso Lo bueno de esta plataforma, a diferencia de YouTube, es que aquí la comunidad se apoyan unos entre otros Por lo menos esta persona de aquí, de este video que tiene 16 dólares Ella todos los días se pone a ver un par de videos de las personas Le comenta, les da like ¿Por qué? Porque eso también le genera dinero a ella ¿Me entienden? Eso significa que todas las personas que están aquí van a ir a ver tu video O sea, no todas, pero la mayoría de las personas o muchas personas van a ir a ver tu video Porque ellos también ganan dinero por ver tu video ¿Me entienden? Son dos formas Una forma, yo les estoy mostrando la de subir contenido porque yo subo contenido Entonces les estoy mostrando esto para personas que de pronto suben contenido Pueden subir cualquier contenido, o sea Sinceramente, para ser sinceros, en esta plataforma no importa tanto el contenido que subamos ¿Ok? Porque las personas se apoyan entre sí porque todos ganan ¿Me entienden? O sea, si tú ganas y yo gano, entonces a mí Yo puedo meterme a tu video, darle like, dejarte un comentario, verlo un ratito Porque yo voy a ganar haciendo eso No simplemente vas a ganar tú como en YouTube Que en YouTube gana el YouTuber, ¿no? El que sube el contenido, ¿no? Aquí también gana el espectador La persona que entra a ver los videos también va a ganar dinero junto con nosotros Claro, no va a ganar igual que nosotros porque nosotros somos los creadores de contenido Pero igual van a recibir sus ganancias ¿Ok? Por eso en esta plataforma, por más que subas un contenido sencillo Que no llame mucho la atención Puedes subir, no sé, algún jueguito si te gusta jugar Lo que sea que te guste jugar, lo puedes subir aquí Si quieres subir, no sé, videos cómicos que descargues de aquí En el mismo YouTube puedes meterte Descargar videos cómicos Esos videos cómicos los vas cortando, ¿verdad? Y los vas subiendo aquí de uno por uno Y cada uno de esos videos va a ir dejando su pequeña ganancia ¿Sí? ¿Sí me explico, no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí Es registrarnos como en cualquier plataforma Nosotros le damos aquí en Cost TV Nos sale la primera pestaña Claro, a mí no me va a salir porque yo ya estoy registrado Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí Es darle aquí donde dice Iniciar sesión Como ustedes no tienen una cuenta todavía Ustedes le van a dar aquí donde dice Registrarse ¿Cierto? Aquí ustedes colocan su correo electrónico Colocan su contraseña Confirman la contraseña Colocan el código de invitación Que está por aquí abajito en la descripción Ustedes van a colocar el código que yo les voy a dejar ahí abajito en la descripción Luego de eso le damos aquí donde dice Próximo Va a verificar Nos van a enviar un correo Un correo de verificación a nuestro correo electrónico Nosotros vamos a nuestro correo electrónico Vemos el correo que nos enviaron Aceptamos la verificación Y el siguiente paso sería conectar con una billetera de contentos ¿Ok? Eso es muy fácil Simplemente el nombre de usuario Ustedes van a elegir un nombre de usuario En este caso yo elegí el nombre de Windows Money Porque es el que yo utilizo Cuando les salga aquí en esta parte que dice Conectar con contentos mining Ustedes simplemente van a poner su nombre de usuario ¿Ok? El nombre de usuario que ustedes quieran colocar Y le dan aquí en terminado Una vez que hagan eso ya va a estar creada su cuenta Vamos a explicarles ahora lo que sería generar ingresos como espectador Recuerden que como espectador ustedes también pueden ver Pueden ver aquí que sale un puntito rojo ¿Verdad? Este puntito rojo significa que nosotros estamos Este... Ya pasaron las... Cada 24 horas a nosotros se nos activa la ganancia de dinero No podemos hacerlo totalmente durante todo el día ¿No? Eso no se puede hacer Eso se hace poco a poco Diariamente O sea que cada 24 horas a nosotros nos dan la oportunidad de poder generar ingresos Aquí como pueden ver yo me meto aquí Le doy en iniciar sesión Y voy a recoger lo que se llama el POP El POP es un token más Y ya yo les voy a explicar para qué sirve Pero les voy a decir cómo lo recogemos Aquí le damos en verificar Y nos acaban de dar 100 POP ¿Verdad? Nos vamos aquí nuevamente Abrir cofre del tesoro Le damos ahí donde dice abrir cofre del tesoro Y aquí dice abrir una caja del tesoro gratis Le damos a abrir Ponemos aquí Verificamos Le damos en verificar Y este... Aquí nos va a salir Miren nos acabamos de ganar 200 POP más Le damos... Cerramos esto Y le damos aquí Perdón me equivoqué Vamos a darle aquí otra vez Le damos aquí No tenemos que darle click ¿Ok? Si le dan click les va a suceder esto Miren Los va a mandar aquí No Ustedes simplemente colocan el click El cursor lo colocan aquí Sin darle click ¿Verdad? Sin darle Bajan Perdón Perdón Aquí bajan Y aquí donde dice ver videos ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver el video de una persona Y nosotros por ver ese video Vamos a generar Garpod Nos metemos en este video Un ejemplo Vamos a ver un videito bueno Nos metemos aquí En este video Yo le voy a... Dame un segundo Ahí está Yo le voy a quitar el audio Para que no se escuche Miren esta persona A ver Esta persona ya está Esta persona acaba de subir el video Miren publicado el 8-9 El 18-9 del 2023 Lo acaba de publicar hoy Por eso es que él todavía no lleva Miren Tiene 3 reproducciones Por eso es que todavía no lleva una ganancia Todavía no ha empezado a generar como tal Pero este video Ustedes lo ven en un par de días Y ya va a estar generando ingresos ¿Ok? Si pueden ver esta barrita que está aquí Miren Yo voy a poner el cursor aquí Pueden ver que esa barrita se va llenando Con esa barrita ustedes van a ir ganando Pogs ¿Para qué sirve el Pog? Nosotros lo que vamos a hacer Es que lo vamos a utilizar En un... Como quien dice En un juego de azar ¿Me entienden? Nosotros utilizamos esto Salen unas barritas Ya les voy a mostrar Y ese nos va a dar a nosotros Más Pogs O nos va a ganar Pogs O sea realmente Esto lo usamos nosotros Para ganar Pogs Vamos a ganarlo Este podemos ganar 500 Pogs al día Recuerden bien Son 500 Pogs que nos dan al día Nosotros dejamos reproduciendo el video Yo como creador de contenido lo hago ¿Por qué? Porque así aumento mis ingresos Y cuando ya se ven todos los videos Entonces aquí este le va a decir listo Aquí donde dice más 20 No va a decir más 20 sino que va a decir listo Eso significa que ya recolectaron los 20 Pogs ¿Entienden? Los 500 Pogs Perdón Ya los recolectaron Esa es la forma de ganar dinero Otra forma es dejar un like Miren yo le voy a dejar aquí un like Aquí pum Y como pueden ver Ya le generó ingresos Aquí generó una pequeña Una cantidad muy pequeñita Pero es que recuerden que en internet Todo funciona con la cantidad de personas que te vean Yo le doy aquí Pero si 100.000 personas más le dan Hay dinero ¿Me entienden? Otra forma de ganar es dejando un comentario Nosotros vamos aquí Le decimos Hola amigo A ver Hola amigo Coma Buen video Buen video Video Coma Tienes Mi apoyo O lo que ustedes quieran comentar Aquí Ustedes quieran comentar Yo le pongo un emoji Le damos aquí Le damos en esta carita Y le damos aquí Listo Y yo le doy en comentar Ahora miren Yo por comentar Él genera ingresos Pero entonces Las personas que le den like a mi comentario Me generan ingresos a mi ¿Entienden? La forma como existe Todas las formas que hay para ganar dinero aquí Este persona Miren ya Esta persona dejó un comentario Yo le voy a dar aquí Click Ven Le acabo de dar un like Ahorita en un momentito Esto debería de cambiar A veces tarda un poquito Normal No nos preocupemos por eso Si nosotros nos esperamos un poquitito Esto aquí va a cambiar Van a salir unas letricas aquí arriba De que significa Que está acumulando ganancias Ok Entonces Esas ganancias Se están yendo en parte para mí Y se están yendo en parte para la persona que dejó el comentario Y esta personita que está aquí Que fue el que creó el contenido También empieza a generar sus ingresos Por nosotros comentar Y por nosotros dejar like ¿Ok? ¿Entienden? Y aquí se siguen Miren como siguen subiendo los puntos Ven Ya aquí teníamos Ahorita teníamos 2470 Ya tenemos 2510 Ahora No voy a quedarme viendo esto aquí Porque se va a hacer muy largo el video Porque son como 20 minutos al día Que uno puede estar viendo videos Más o menos Ahora yo les voy a explicar Que vamos a hacer nosotros con este Con este pod Perdón Con este pod Nosotros nos vamos a venir aquí Donde dice guía de principiantes Y le vamos a dar aquí Donde dice búsqueda de tesoros pod Aquí nos vamos a ir Aquí dicen Yo les recomiendo que mantengan Traten de reunir la mayor cantidad de pod Pues se pueda Para hacer sorteos de esto De 5 De 5 Giros Por decirlo así De 5 giros Al mismo tiempo Y no lo hagan de 1 en 1 Este es de 1 en 1 Este es de 5 Aparte de que si lo hacen aquí De 1 en 1 Estarían perdiendo 20 Pox Aquí les dan una pequeña rebaja Un pequeño descuento De 20 Pox Si le dan 5 al tiempo ¿Qué vamos a hacer nosotros? Miren Esto es lo que yo he generado Buscando el tesoro Aquí en la lotería de COS ¿Ok? He generado 3.3 COS Y eso es un centavo de dólar Ahora yo tengo 2.530 Pox Y le voy a dar aquí Miren Le damos ahí Empieza a correr Empieza a correr Se detiene Y ahí está Miren Yo gané 1 COS Gané 0.5 COS Gané 1.3 COS Y gané 100 Pox ¿Me entienden? Le vuelvo a dar Esperamos un ratito Yo le vuelvo a dar Esperamos 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 Voy a gastar todos estos puntos con ustedes Miren Aquí recibí puro Pox ¿Me entienden? Recibí 50 100 150 200 250 Le doy aquí Esperamos un momentito Yo me los voy a gastar todos ya Miren Aquí acabo de recibir Este 200 Pox Aquí 300 350 Pox Y que acabo de recibir 1.5 COS Le volvemos a dar Esperamos un rato Los voy a gastar todos aquí con ustedes en el video ya Aquí puro Pueden ver Miren Nosotros mientras vamos dando Vamos recibiendo Pox Y podemos seguir participando Para encontrar el COS Que es lo Lo El COS Es lo importante Porque el COS Es lo que nosotros vamos a poder retirar El COS Es este cripto que nosotros vamos a poder vender en Binance Más Si yo me meto a Binance Aquí abajito Mejor COS Aquí está Ven Aquí está la moneda listada Aquí es donde ustedes van a poder Todos los COS que ustedes se ganan allá Ustedes lo van a pasar acá Y aquí es donde lo van a vender Para poder obtener sus ingresos en su cuenta bancaria O simplemente los cambian en la cripto que ustedes deseen Para trabajar como ustedes quieren trabajar Ya este proceso de cómo se cambia el COS De cómo se vende De cómo se saca para que te caiga tu cuenta bancaria Todo eso se los voy a mostrar en otro video Ahora aquí Seguimos aquí Miren Ahora nos dieron Esto Nos dieron 100 POTS Y nos dieron mejor oportunidad para la próxima vez Esto significa que en la próxima vez Tenemos más oportunidad O más chance de poder conseguir más COS Porque el COS es lo que interesa ¿Ok? Quizás se confundan un poco entre el POTS BES y COS Pero bueno Eso lo van a ir aprendiendo poco a poco Miren Aquí ganamos 1.9 Aquí ganamos 0.8 Le seguimos dando Porque todavía tengo puntos Esperamos un ratito A ver Miren Miren Tenemos aquí 2 Y tenemos a estos más Le volvemos a dar Tengo chance para darle una vez más Y no me gano muchos POTS Aquí nos dieron más POTS Y dice Suerte la otra vez Aquí dice que tenemos 390 Hasta ahí lo dejo yo Miren ¿Se acuerdan que tenía 3 POTS? Algo así Tenía un centavo ¿Verdad? Ahora ya yo tengo COS 3 COS Perdón Es que también me confundo un poquito Pero poco a poco Uno se va adaptando Y ya vas entendiendo la diferencia Entre el POTS El COS Y el BES ¿Ok? Aquí cuando yo empecé tenía 3 Miren ya tengo 12 Aquí había un centavo de dólar Que es lo que conforme al precio que está Esa cantidad de COS Vamos a ver Miren Si nosotros ponemos aquí abajito Bajamos un poco Tenemos 12 ¿Verdad? Aquí 12 Esos son 5.0 5 centavos de dólar Aquí como pueden ver en la página Dicen que tenemos 5 centavos de dólar ¿Se dan cuenta? Así funciona Así de sencillo Aquí yo podría seguir dándole aquí Pero no Yo prefiero mejor reunir más POTS Y después vengo luego Y le sigo dando Esta es una de las formas Que tienen de ganar Las personas Que no son creadores de contenido Yo lo puedo hacer Como creador de contenido Así maximizo mis ganancias Porque gano lo que me generen mis videos Y también gano Con los sorteos Con los tokens que nos dan aquí Que es el POTS ¿Ok? El POTS yo lo utilizo aquí Me gano mis COS Y ahí se van reuniendo Miren si yo me voy aquí a mi cuenta Vamos aquí Si yo me voy aquí a mi cuenta Pueden ver que ahora tengo 12 COS ¿Ves? Estos 12 COS Yo los voy a poder retirar Cuando llegue su debido momento Ahora algo que les voy a explicar Aprovechando que estoy aquí en esta ventana ¿Ven esto que dice energía? Esto que dice energía Si les descliquean aquí Les va a decir Se necesita energía Para recibir recompensas del ecosistema Por tus me gusta Con más token de participación Obtienes más energía Para obtener mayores recompensas Por likes Cuando le das me gusta A un video A un comentario Se utilizará el 3.3% De la energía total Se recuperará con el tiempo Nosotros si queremos Podemos gastar B Para comprar energía Igual gastar B Para comprar resistencia La resistencia es para subir contenido Esto es para los creadores de contenido ¿Me entienden? Aquí dice Mire Se necesita resistencia Para usar la red principal de contentos La resistencia se utiliza Para cargar contenido Para cargar contenido Para transferir token cost Y realizar todas las acciones en cadena Esto se necesita Cuando nosotros vamos a retirar Tenemos que tener esto Tenemos que tener resistencia Para poder hacer todo el proceso Que vamos a hacer Pero vuelvo y les repito Eso lo van a ver todo en otro video Les estoy dando una pequeña explicación Para subir contenido Ahorita yo voy a subir un video Para que ustedes vean Como se sube ya Y van a ver Como tengo 90.000 Ven Tengo 90.000 de resistencia Ahorita va a bajar La resistencia va a bajar Este no sé cuánto por ciento Aquí dice Que baja No aquí sí nos dice Pero nos va a bajar más o menos Y la energía se pierde Mientras nosotros le damos de me gusta Y vemos videos ¿Ok? Se pierde para ganar O sea nosotros perdemos energía Para obtener los POP Y los POP Para obtener los POP Y para obtener ganancias en vez ¿Ok? Pero las energías se recuperan O sea ustedes llegan al siguiente día Cada 24 horas Y ya la energía va a estar recuperada otra vez Quizás no al 100% Pero lo suficiente Para que trabajen diariamente Así que no se preocupen por eso Porque la energía se les va a estar Regenerando diariamente ¿Ok? Bueno ya les acabo de explicar Cómo nos registramos Y cómo obtenemos el POP Que cambiamos por el COF En el sorteo de la búsqueda del tesoro ¿Ok? Hasta ahí ahorita estamos claros Cualquier duda Saben que pueden dejarme en los comentarios Ahí en los comentarios Yo les voy a estar respondiendo Cualquier dudita Y voy a estar haciendo videos Más explicativos Pero voy a hacerlos así Poco a poco De uno en uno Para que todo quede bien bien explicado Bueno como ya les expliqué La forma de ganar Para las personas Que simplemente son espectadores Ahora les voy a explicar Cómo van a ganar Los que quieran crear contenido Como yo Ustedes simplemente Se van a ir A su cuenta Ustedes tienen aquí su dashboard Donde les explican Todas sus ganancias Y se van a ir A esta parte que dice Mi canal Como pueden ver Yo tengo aquí Tres videos Los mismos videos Pueden ver aquí Miren Los mismos videos Que yo tengo subidos aquí No es que tengo que hacer Doble trabajo No Esto es dos pájaros De un tiro Como se le dice Los mismos videos Los mismos videos Que yo tengo aquí Yo los subo aquí Simple y sencillo La diferencia es que aquí Yo todavía no monetizo Aquí yo todavía no gano nada Ahora miren Yo lo que hago Yo me enfoco en YouTube Porque YouTube es mi página principal Para trabajar Ok Mi plataforma principal Pero yo veo aquí Miren yo vengo a mi plataforma Ya yo subí la intro Subí el primer video Subí el segundo video Entonces yo veo Que ahora me toca Este video de aquí ¿Qué hago yo? Yo abro mi video Ahí está Ahí lo minimizamos Lo dejamos en En play En stop Ok Le damos pausa Y ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a copiar mi link Le voy a dar aquí Donde dice Aquí Copiar link Compartir Le doy copiar el link ¿Qué hago con esto? Ahora voy a abrir una nueva ventana Ah no Miren aquí tengo la ventana abierta Esto si quieren Se los voy a dejar abajito En la descripción también Para que ustedes puedan ir aquí Esta es una página Que no funciona Para descargar los videos de YouTube Les voy a dejar el enlace En la descripción del video Ya Aquí yo coloco Miren esto es publicidad No se preocupen Ustedes cierran esa publicidad Y le dan aquí Yo voy a pegar aquí mi video Le voy a dar en descargar Aquí ya cargó el video Miren Y aquí ya cargó el video Dice que está en 720 Tal Yo le voy a dar en 1080 Que es la mejor resolución Le damos aquí 1080 A ver 1080 Y le damos donde dice Jetlink Les va a salir más publicidad Miren Si nosotros nos esperamos Esto simplemente son ventanas de publicidad Eso lo cerramos Le damos nuevamente Dice aquí Espere la conversión Esperamos un ratito Sale publicidad Esa publicidad es con la que ellos ganan Gente no se molesten por eso Tampoco es tan difícil quitarlas Miren como yo puedo hacerlo con tranquilidad Ya se cargó Ahora le damos aquí donde dice descargar Sale otra publicidad La cerramos Y le damos aquí donde dice descargar Y como pueden ver Aquí se empieza a descargar ¿Se dan cuenta? Miren Ya está Ahí está mi video descargado Ahora que voy a hacer Nos vamos a ir otra vez a Post TV Y yo le voy a dar aquí A mi canal Le voy a dar aquí Y le voy a dar aquí donde dice mi canal Un momento Le doy aquí donde dice mi canal Y le voy a dar aquí donde dice cargar video Le damos aquí donde dice selecciona un video Y escogemos el que acabo de utilizar Que es este ¿Verdad? Cómo multiplicar A ver Vamos a cerciorarnos De que sea así Ya vamos a cerciorarnos Este video se llama Cómo maximizar tus ganancias de Bitcoin Ok Nos venimos aquí Le damos aquí Y vemos que aquí dice Cómo maximizar Este es el video Le doy aquí Le doy en abrir El video se está Se empieza a cargar el video aquí Miren que se empieza a cargar ¿Se dan cuenta? Esto aquí empieza ahorita a subir el porcentaje Ok Mientras eso va subiendo Nosotros eliminamos esto de aquí Miren ya empezó a subir Eliminamos esto de aquí Yo me voy a mi canal Le voy a dar aquí donde dice copiar ¿Verdad? Le copio esto Que es el título de mi video Le pongo aquí Le doy en pegar ¿Me entienden? Ahora que hago aquí Le doy Me voy a Aquí donde dice mostrar más Y le doy aquí Aquí Pan 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 Copio todo esto enseguida Ah no Lo voy a copiar hasta aquí nada más Hasta ahí Le voy a dar a copiar Lo paso para acá Esta es mi forma de hacerlo Ustedes también pueden hacerlo a su manera Pero es más o menos para darles una explicación Aquí en tags solo podemos poner tags Los tags son como quien dice las etiquetas Aquí solo podemos poner tres En este caso yo hablo de blockchain Este Hablo de conocimiento Un ejemplo Y le pongo también Esta parte que dice aquí Interesante ¿Ven? Así Eso es lo que yo coloco Aquí dice subir una imagen ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a agarrar aquí Me voy a ir a mi canal Esta es mi forma de hacerlo ¿Ok? Pero más o menos es para darles una explicación Yo me voy a mi contenido Este es el video que yo estaba Este Que voy a subir ¿Verdad? Entonces yo lo que voy a hacer Es que me vengo aquí Le doy en descargar Guardo la imagen De este video Me vengo nuevamente aquí Le doy en subir mi propia imagen Le doy en seleccionar Y coloco Lo doy aquí Aquí está Coloco esta imagen Le damos aquí ¡Pum! Ahí está ¿Me entienden? Le doy en cortar Ahí queda la imagen Se está subiendo Ya la imagen se subió Le digo publicar ahora Le doy en publicar Esperamos un ratito Y el video empezará a publicarse Aquí de momento Aquí dice que está exitoso De momento no lo pueden ver Porque el video lo están procesando Miren Aquí yo esperé un momento Recargué Le di aquí en recargar Y como pueden ver Mi video ya está publicado Y así de sencillo es todo Miren aquí Esta persona Acaba de publicar un video Ok Eso no nos importa Miren aquí se ve la notificación De todas las personas Que le han dado like a mi video ¿Ven? Aquí están todas las personas Que le han dado like a mi video Ahí pueden ver la miniatura De mi video Que es este Y es el que más ha generado Este de momento Este es el que se me ha hecho Más viral ahí en el Aquí en Cost TV Desde el momento Lo que tengo son cuatro videos subidos Cada uno ha generado Sus pequeños ingresos Este me generó esto Esto es poquito Pero miren Este solito me generó 60 centavos Y puede seguir generando Porque todavía tiene monetización Por los próximos Déjenme ver Vamos a poner el video Aquí me dice A ver Aquí Aquí me dice Que todavía le quedan Cuatro días A establecer después de cuatro días ¿Cierto? Mmm... Sí Todavía creo que le quedan cuatro días Para que deje de 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 generar ganancias Exacto Le quedan cuatro días Para que deje de generar Ganancias ¿Ok? Y bueno gente Ya les mostré entonces Cómo crear la cuenta Les mostré cómo ganar Este... Este... Los tokens Para poder ganar dinero Siendo espectador Y les mostré Cómo vamos a ganar Como creadores de contenido ¿Ok? Creo que este video Lo voy a dejar hasta aquí No lo voy a alargar más Miren Ah, miren Ve ¿Se acuerdan que tenía 90 mil? Ahora por subir el... El video que subí Me bajó Me quitaron 10 mil prácticamente 11 mil por ahí Me quitaron De resistencia Pero eso de aquí a mañana Ya me sale Tengo más poder ¿Ok? Tengo más resistencia Perdón Entonces ya les comenté Cómo se generan los COS Con el POT ¿Ok? Con nosotros ganamos POT Para ganar COS En lo que es la... El sorteo de la búsqueda del tesoro Y los VEX Esto va a aumentar Cada vez que uno de los videos Ya deje de monetizar O sea, semanalmente Cuando yo subo un contenido Ese contenido dura 7 días monetizando Cuando se termine la monetización Hacen un conteo De las ganancias que se hicieron Y eso se va a reflejar aquí en VEX Y esos VEX Nosotros los vamos a poder cambiar después A COS Ya eso es para otro video Espero que les haya quedado claro Cualquier duda que tengan Me las pueden dejar abajito En los comentarios Espero que el video les haya gustado De ser así Recuerden dejar su like Y también suscribirse al canal Ya que de esa manera Me ayudan mucho Recuerden también Que pronto voy a empezar Con todas las redes sociales Voy a subir lo que es La cuenta de Telegram El canal de Telegram Donde van a poder conversar conmigo Un poquito más Este... Personal Y también donde les voy a explicar Muchas cosas que van a funcionar Aquí en el canal ¿Ok? Entonces gracias a todos Por ver el video Y nos vemos en una próxima oportunidad Bye, bye, bye